Dime los detalles por Instagram y ya está, más no puedo hacer No, o sea, la de Contestraus pasó una cosa Yo entré en el proyecto y cuando entré en el proyecto Venga, nos ponemos aquí Nostálgicos Cuando empecé el proyecto de Contestraus, yo le pedí consejos y demás ¿Vale? A ganas ¿Qué pasa? En ese momento yo dije Buah Un correo o algo, en plan, juntito Que esté todo lo que tenga que ver con tal Me estuvo aconsejando, hicimos entre los dos varias cosas Entonces, ¿qué pasa? Como yo no sé, porque tampoco me quise meter Si en ese correo tiene algo Porque no lo sé Pues me dije a mí mismo Me sabe mal, pero le voy a tener que decir a Mario que no Que esa cuenta no se puede recuperar Porque me sabía muy mal Que de repente Hubiese algo suyo ¿Sabes? Era una putada, pero... Claro, yo no podía hacer nada Por desgracia Básicamente te estamos esperando para empezar Buah Es que se me rompió El móvil el último día Literalmente O sea, salí un sábado El domingo hice directo Y el domingo En mitad del directo Hizo el móvil ¡Pum! Y se murió Pero es eso Y con el No, no Encendió Si la cosa es que por la mañana se murió Luego encendió Y luego se volvió a morir en mitad del directo Que es cuando ya dije Gente, ha muerto Ya está La verdad es que Escúchame Este Este es de 2016 Pero no os preocupéis No os preocupéis Siempre Siempre habrá sustitutos Siempre hay sustitutos para todo Yo no sé que ¿Y por qué no pones ahí la sim? Porque tengo que hacer cosas Tengo que hacer de hacker Loba, ¿a qué te refieres con qué tienes que hacer de hacker? Porque por lo que sea no funciona, ¿vale? Porque tengo que hacer Brujería Dejémoslo ahí Y respecto a lo de las cuentas Yo no sé qué hicieron Yo no sé si llegaron a hacer algo Lo único que sé Es que Dejaron morir varias cosas No sé exactamente por qué O sea Intenté Intenté hablar con 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 Mario creo que fue Espera un momento ¿Fue con Mario? ¿O con quién fue? Aquí Aquí está Intenté hablar con Con Mario en noviembre Y no me contestó Pero llevaba ya Como todo el año pasado Intentando hablar con Pues Recuperar un poco La La mecánica esta Porque Coño, para mí era un colega, ¿sabes? Y no No volvimos a hablar O sea, me Me supo mal No le juzgo Pero me supo bastante mal Porque Dije Coño, tío Porque Porque yo conocí mucho antes A Mario Que 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 A Ostrau, ¿sabes? Vale A ese tipo de cambios Es a lo que te estás refiriendo Entonces, ¿no? ¿No? Cuántas paulas conoces Es el multiverso Yo que sé Muchas Uff Sí Pues ya te digo A ti cuando te viene, ¿bien? Pues porque ese tema Si que me interesa Porque hace no mucho Me pregunté En plan ¿Sabes? ¿Tienes aquí? Sí, sí, ven Hay más de pesca en estos bosques ¡Para la espada de tu ruido! ¿Por favor? ¿De dentro de ti? Este es el lugar ¿No te haces? ¿Has ever nacido a la cava? No No es nada así Pero es igualmente grueso Si eres rígido ¿Estás realmente vendiendo esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad este ruido? Sí Bueno, es como una caja natural Solo quiero ponerle tu mano y mirar ¡Y ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Muy bien Parece fácil Vamos a encontrar un otro ¿Qué es lo que te ha pasado en la nava? Sí, de hecho De hecho, creo que te tengo en Telegram Porque en su momento Sí, de hecho, tengo Telegram En su momento No me acuerdo quién Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo De utilizar Telegram Y lo tengo instalado en el móvil Justamente por eso ¿Quién? Pues no me acuerdo Es la verdad Pero si De hecho A ver yo Yo puedo de ambas Puedo Por mensaje Por llamada Pues en verdad Un poco Como quieras ¿Fue Mario? Pues seguramente Se que tuvo que ser O Mario O Mario Porque Porque si no No sé Quien coño Iba a decir De Telegram Seguro 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 Hablando de otros Cáceres Ahí ¿Túes gatos? Sí Tres Y son femeninos Debe estar guardando Nesas ¿Túes gatos? Gatorags Realmente valiables Aún mejor Me gustaré Me encantaría Comprar con ellos Ok Te diré Te diré Te diré Voy a pasar A la otra Debe estar Debe estar Debe estar Debe estar Debe estar Y luego Coraz Como la Debe estar Ahora Assumiendo Que no No me Te daré Debe estar Espere, señor Morgan. Porque a lo mejor estoy haciendo video O estoy contestando correos O cualquier cosa Y estoy como aquí en directo, ¿sabes? ¡Corre! No hay más ¿O te engañas a ti mismo? Ya lo vi, lo vi Ok, señor, nos volvemos al barco ¡Excelente! Eso es lo que llamo teamwork No creo que nunca he visto a ti mover así rápido La gente paga mucho dinero para esos huevos Me dice que hay un colector en Saint-Denis Que da un dólar top Para un millonario, de todas las cosas Sí, he conocido Es bastante el personaje Bueno, esto ha sido muy agradable Muy agradable, de verdad Primero, mi nombre esperata Lo que hago esperata Debe de salir más ¿Es la idea de divertido, ¿verdad? ¡No! ¡Estoy la pistola! ¡Sacamos unos calacos! Ando a darte algunos de esos huevos Te imagino Guau, ya me contarás Porque encima Se me ha iluminado una bombilla Luego te cuento Ya me contarás Te preguntaré Ahora, luego Sobre más cosas ¿Cómo estás, Mrs. Edler? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se ha sido una jornada desde que, bueno, desde que yo he reunido con ustedes, amigos. Sí. Y ahora, tú y el Dutch se reunió en la sociedad de alta sociedad, al Señor. Sí, parece así. Creo que mis días en la sociedad de alta sociedad son terminados. Bueno, yo solo vi a Bill Williamson a una fiesta de la iglesia de San Donizia. Yo voy contando cuándo tengamos que ir. Yo fui a la derecha. Yo me miré. Yo me miré. Creo que podemos acerir. Yo nunca he perdido en la ciudad antes. Bueno, tú me dejaste el plan. y a mí. Él va conmigo. Siempre. ¿Es solo tú y yo? No, necesitaremos uno más, creo. Yo diría Lenny. No Micah. Eso depende si quieres un massacrador o un pérdida. No, esperaba que haya algo que pudiera hacer para que los dos de vosotros se sientan mejor. Eso es fácil. Hazlos cambiar. Muy divertido. ¿Qué es eso? No, no, no. Estoy miedo. ¿Qué diablos han hecho conmigo? Mira, ahí en la línea de árboles. ¡Todos, toma la mano! Los chicos de los Driscoll están viniendo. Vale, pues lo que te estaba diciendo. Es que me da curiosidad. Claro. ¿Tienes algún proyecto así interesante? ¡Oh! ¡Lumen y a la niños! ¡Inside! ¡Losotros! ¡H Conseguer! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Artrúr, necesitamos sus armas hacia allá. ¡Oh, putavergad! ¡No, putavergad! Come on, Driscoll. ¿Qué es lo que pasó? ¡Ehalos, Driscoll! ¡Qué es lo que pasó! Dejo de acá. ¡Buétamente aquí! ¡Suscríbete al de la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡No es alguien de vuelta a esa puerta! ¡Arthas! ¡Qué está pasando aquí? ¿Todos bien? ¡Todos, por favor! ¡Vamos a ir! ¡Holta a la puerta! ¡Vamos, ¡ahí! ¡Holta a la puerta! Vale, vale, vale Claro, es que tenía que ver Sobre eso, sobre el tema De los proyectos, por eso Te he dicho, luego te muerto Puta Mierda Vale, espérate El tema, estoy Vale Oh, ya me piro que Ok Cualquier cosa que necesites Me avisas We're getting overwhelmed Fall back to the house Falling back What the hell What in God's name is going on We're overrun Everyone stay calm We need something in front of that door Get those doors down Good Now everyone I got this Get these windows covered quickly John, you take the windows over there Charles, you take the side door There Arthur, you take the windows in the back Go Jesus Christ I always say That Kieran's long stand Is everyone accountable I think Hey I said, is everyone accountable I don't know I think That's Mrs. Adler She's still out there Cover me Okay Look what we got here One of their whores Hold on Sadie Sadie Hold it Sadie Get it Why didn't you get inside And miss all this Come on, Arthur Now we go back We need you in the house, Mrs. Adler Oh, no, they don't That's how you want to do it Look at the back Now Okay There's Okay I'm playing Okay I'm playing Throw me They need us To have Let's go Okay No ¡Suscríbete al canal! 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 vale ah that's not boy all right all right there boy all right all right all right guess they'll just listen for the explosion what do we say huh not a good plan boys exactly thank you serve them right i'll spend it in your honor boys yeah yeah don't quite yeah 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 so sorry you're going to be in a better place stay calm breathe deep and repent for you will be moved to a better realm ladies and gentlemen behold the calm removal of this band's existence oh you're looking all incredible he's nearly dead so humane oh oh his life may have been troubled but you